100 vecinos y vecinas de la comuna recibieron su certificado de computación y contabilidad, que venía acompañado de más de una CPU. El curso de capacitación fue financiado a través del programa CENSE y ejecutado por nuestro municipio y la empresa OTEC Alfabeta Capacitadores. Esto es una herramienta más para favorecer que nuestros habitantes puedan incorporarse al mundo del trabajo en igualdad de condiciones, tal como cualquier ciudadano de nuestro país, porque es lo que los habitantes de la comuna de La Pintana nos merecemos, ser un ciudadano más como cualquier otro habitante de nuestro país llamado Chile. A medida que los vecinos pintaninos eran llamados al escenario, los aplausos y el orgullo se apoderaba de ellos por dar un paso hacia adelante en su formación. La emoción se apoderaba de cada uno de los beneficiados, quienes agradecían a los ejecutores y autoridades. Estoy súper orgullosa de los logros que hemos tenido como grupo y personalmente mejor todavía. Todavía tuvimos la gran suerte de tener una buena maestra, excelente persona, muy buena guía y de todo lo que nos enseñó, vamos a sacar el 100% de una buena enseñanza. Sí, es algo que yo necesitaba para poder hacer mi actividad. Me parece una maravilla, porque es un avance para cada uno de nosotros, no nos quedamos atrás y podemos llegar a lograr ayudar a nuestros hijos, porque si no nos quedamos atrás ahí. En total, durante el segundo semestre de 2009 y comienzos de 2010, en La Pintana se capacitaron más de 400 vecinos en las áreas de computación, gasfitería y gastronomía, financiados por el programa CENSE, recibiendo a parte de las 90 horas pedagógicas, un bono de locomoción para que asistieran a sus clases. Todo ello con el apoyo del municipio a través de IDECO. Todo ello con el apoyo del municipio a través de IDECO. Siempre despeinado bajo el arregol.